Si usted vive en el condado Larimer, preste mucha atención. Los estafadores están haciendo de las suyas y se están valiendo de varias maniobras para lograrlo. Nuestra compañera Maralí Madrid nos preparó un reporte especial. Adelante, Maralí, buenas noches. Gracias. Los fraudes y estafas es algo que está a la orden del día y la oficina del alguacil del condado Larimer dice que ha recibido varios informes por parte de los ciudadanos que son víctimas de estos malhechores. En un esfuerzo por mantener informada a la comunidad en general, debido al gran incremento de estafas en el condado Larimer, las autoridades han hecho pública una lista de los incidentes más recientes que han sido reportados. Dentro de las víctimas de estas estafas se encuentra el Servicio de Rentas Internas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Microsoft Windows Craigslist, al igual que estafas bancarias. La mayoría de estas estafas son a través de llamadas telefónicas de un número desconocido y correos electrónicos. Una de las estafas más comunes es la del Servicio de Rentas Internas, mejor conocido como IRS. En estas estafas los ladrones aparentan ser agentes del Departamento de Rentas Internas y llamar a sus víctimas con un solo objetivo en mente, el de robar su dinero. Tenga en cuenta que si una persona deuda impuestos al Departamento de Rentas Internas, ellos lo contactarán primero por correo postal y nunca lo harán por teléfono. Otro de los fraudes comunes es el Departamento del Tesoro, así que si usted recibe algún tipo de estas llamadas, lo más recomendable es colgar de inmediato para evitar ser una víctima más. Si usted adeuda o cree que debe impuestos federales y recibe una de estas llamadas, simplemente cuelgue. Llame directamente al Departamento de Rentas Internas y un agente trabajará con usted para pagar lo que debe. Si no debe impuestos, llame y reporte el incidente al Inspector General del Tesoro de Administración Tributaria. Desafortunadamente, muchas de estas estafas se originan fuera de los Estados Unidos, por lo que las investigaciones de este tipo de fraudes no son posibles. Si usted cree que ha sido víctima de algún tipo de estos fraudes o estafas, para más información y recibir alertas por parte de las autoridades, puede visitar la página de internet www.us.cert.gov. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí, Madrid. Vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí. No se deje engañar. Con esto nos vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias.